Si pierdo el amor, que siento por ti, sería cruel dolor, si pierdo tu amor. Tú eres para mí, mi sueño ideal, que se esfumará, si pierdo tu amor, muy dentro de mí. Yo siento un dolor, es mi corazón, que llora por ti. Y yo viviré, para conseguir, que vuelvas aquí, y estés junto a mí, muy dentro de mí. Yo siento un dolor, es mi corazón, que llora por ti. Y yo viviré, para conseguir, que vuelvas aquí, y estés junto a mí.